Preste atención monteriano, porque ya los mototaxistas de la ciudad anunciaron que, si incrementa el precio de la gasolina, ellos se verán en la obligación de aumentar inmediatamente el valor de cada carrera. Y es que según indica, no sería rentable salir a las calles con la misma tarifa, teniendo una gasolina más cara. Por ese motivo, el precio de una carrera mínima que hoy en día está en 3.000, ascendería a los 4.000 y hasta 5.000 pesos. El incremento en el precio de la gasolina fue anunciado por el presidente Gustavo Petro, justificado, según dijo, por el déficit de estabilización de los precios de combustible, por falta de pago del gobierno anterior. Así que atención y pendiente si llega a subir el precio de la gasolina.